Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti No duermo solo, me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no insiste en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, llévate mi vida entera Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas La impotencia de perderte Me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás empatía Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Dime qué es lo que debo hacer Para que te quedes conmigo Sé que te está llamando Dios Es duro decirte adiós Más imposible es lo que pido Como olvidarme de ayer Por eso estoy aquí contigo Te escribí esta canción Márbala en tu corazón Yo de ti nunca me olvido No quiero ver que estés llorando Tampoco que estés triste si te vas Prometo que estaré esperando El momento de volvernos y encontrar Tu amor llena cualquier vacío Por eso solo no estaré La vida dura un suspiro Yo siempre te recordaré Como olvidarme de ayer Como olvidarme de al ayer Por eso estoy aquí contigo Te escribí esta canción Guárdala en tu corazón Yo de ti nunca me olvido No quiero ver que estés llorando Tampoco que estés triste si te vas Prometo que estaré esperando El momento de volvernos a encontrar Tu amor llena cualquier vacío Por eso solo no estaré La vida dura un suspiro Yo siempre te recordaré La vida dura un suspiro Yo siempre te recordaré No quiero ver que estés llorando Tú eres la tristeza Y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándolo Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día Desde ese día hasta hoy Soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera A sucia, apenas le dije que estaban invitados Y le dije que no dejaran de irme Y me dijo, sí, sí, yo le digo a Jera De tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándolo Amándolo Tarde o temprano estaré contigo 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 Y ahí rezarás por mí Pero ay, cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi tumba Y ahí rezarás por mí Verás unas letras Escritas ahí Con el nombre y la fecha Y el día en que fallecer Y ahí rezarás por mí Sin ella, sin ella No podré vivir sin ella Porque yo sin sus besos Y sin su amor me muero Sin ella, sin ella Mis noches serán muy frías Y sin sus alegrías No podré vivir así Sin ella, esta vida no la quiero Mil veces, a mi lado la prefiero Sin ella, cantaría el mundo entero Que sin ella, sin su amor Yo me muero Sin ella, sin ella Sin ella Sin ella, 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 esta vida no la quiero Sin ella, sin ella Mil veces, a mi lado la prefiero Sin ella, sin ella Sin ella, sin ella Amor, yo me muero Sin ella, sin ella Sin ella, sin ella Sin ella, sin ella